El 1 de mayo y en Latinoamérica se celebra mucho el Día del Trabajador. Aquí se aprovechó esta fecha para empezar a alzar nuestra voz y decirle al gobierno central que queremos una reforma migratoria ahora. La concentración está empezando y toda esta comitiva partirá desde aquí, desde Albany Avenue hasta el frontis de Main Street de la Alcaldía de Hartford. Vamos a estar conversando con las personas acerca de sus impresiones y lo que ellos opinan de esta ley de Arizona SB 1070 y del movimiento en general por la reforma migratoria. Señora, ¿por qué usted va a marchar hoy? Estoy marchando hoy porque no estoy de acuerdo con la ley que han firmado en Arizona, puesto que nosotros somos emigrantes y debemos defendernos, defender nuestros derechos en este país. Nosotros somos la fuerza de este país. Alcalde Edi Pérez, usted está apoyando esta marcha. ¿Cuál es su posición frente a estos problemas de reforma migratoria? Bueno, aquí las personas que vienen a este país siempre vienen a trabajar, a hacer una mejora futura para sus niños y sus familias. Y este problema de migración que existe a nivel nacional, porque es un problema nacional, es un problema que tenemos que resolver y tenemos que buscar la forma de que todas estas personas que viven aquí con sus familias, los hijos, las madres, las abuelas, los padres, que sean parte de este país. Y yo sé que a nivel nacional tengo mucho, mucho apoyo sobre el presidente Obama, porque yo creo que el presidente Obama tarde o temprano va a ver la reforma. Señor, ¿por qué está marchando? Por la reforma de Arizona, estamos protestando por eso. ¿Usted, señor, por qué marcha? Por la reforma de migración. ¿Por qué está marchando? Por la discriminación contra los latinos, por la reforma migratoria. ¡No! 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 La marcha por una reforma migratoria aquí en Hartford ya tomó cuerpo, está la comitiva en Main Street terminando esta marcha en la esquina de Main y Jefferson Street. Vamos a seguir conversando con la gente y poco a poco todos los ciudadanos y residentes de la ciudad de Hartford se han ido adhiriendo a esta marcha. Sí, señor, ¿por qué está marchando? Por la reforma de la inmigración que hace rato debe haber para todos los, no solo los peruanos, sino para todos los de Sudamérica y Centroamérica, que lo merecemos, que venemos a trabajar a este país. ¿Qué le diría usted Obama si lo tuviera enfrente? Que no tenga en cuenta porque nosotros votamos por él para que nos ayude, pero hasta ahora veo que no hace nada. Gracias.